Música Gracias por continuar acompañándonos aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos en la Cámara de Caracas con sus directivos. Tenemos el doctor Víctor Maldonado, quien es el vicepresidente ejecutivo, director ejecutivo de la Cámara. El actual presidente de la Cámara, el doctor Fernando Ezeberri. Y la expresidente de la Cámara, la doctora Diana Mayoral. Y estábamos tocando el tema de la renovación de la directiva de la Cámara. Esa constante innovación y estar siempre activos y actualizados. ¿Por qué lo han hecho así durante 120 años? Bueno, porque es la única forma de evitar el peligro de que termine siendo la Cámara una carpeta que alguien se lleva bajo el brazo. A veces uno no lo entiende, porque estos países son muy jóvenes y tienen poca memoria. Pero cuando uno puede demostrar que ha habido una transición sistemática y ordenada, y que cada uno de los presidentes viene con nuevas ideas, viene con nuevos enfoques, viene con una nueva iniciativa, pero además tienen el compromiso de no acabar con el proyecto que fundaron hace 120 años, pues entonces uno ve fortaleza. Yo creo que en Venezuela hay una diferencia tajante entre aquellas instituciones que renuevan sus autoridades y entre otras que agotadas, pues se queda un presidente de 10, 12 o 15 años. Estos últimos no son instituciones. Las primeras sí son, porque las instituciones son eso, renovación de sus autoridades y por supuesto renovación de sus ideas. Pero además vinculadas a una memoria institucional que se va transmitiendo. Cuando uno celebra 120 años y se da cuenta que en los 120 años hubo revoluciones, hubo presidentes mejores y peores, hubo dos guerras mundiales y a todas ellas se sobrevivieron. Hubo la transición hacia la democracia, pero también el largo invierno de las dictaduras. Entonces uno siente, uno ve la galería de presidentes y uno dice, oye, aquí en todas estas imágenes lo que se ve es fuerza, es capacidad de resistencia, es resiliencia y es una lucha constante por el mejor país posible en cada época. Sí, de hecho, bueno, estamos en el auditorio de la Cámara de Caracas y realmente llena de satisfacción ver la galería de presidentes y ver cómo se ha actualizado la Cámara. Tengo entendido también, doctor Eseberri, que la Cámara tiene nuevas iniciativas, está ejecutándolas actualmente, sobre todo para ampliar el rango de acción y los beneficios que tiene la Cámara para todos los empresarios de Caracas. ¿Qué puede decirnos a propósito de eso? Sí, nuestro empeño es en renovar también la Junta Directiva y todos los años tenemos que nombrar cuatro nuevos directores y de los cuales queremos que anualmente por lo menos dos sean jóvenes como una forma de renovar la Junta Directiva, que pensamos que eso es fundamental. Por otro lado, en este momento tenemos también el propósito de que la Cámara, siendo la Cámara de Caracas, no solamente esté al servicio de nuestros afiliados, por supuesto, pero que también recibamos aquí a todos los empresarios que hacen vida en Caracas, pequeños comerciantes, medianos, estén o no estén afiliados a la Cámara. Por eso, este año, por primera vez, tomamos la iniciativa y queremos conformar lo que hemos llamado el Consejo Empresarial de Caracas. Ya realizamos la primera reunión en el mes de julio, que fue bien interesante, inclusive nos llegaron pequeños comerciantes de toda la zona de Antímano, para que los ayudáramos a formar su asociación y los estamos apoyando en eso. Y bueno, de alguna forma servir de apoyo también a todos esos pequeños comerciantes de los mercados populares. Básicamente, la idea es que tengamos un espacio para reunirnos todos, para hablar de nuestros problemas, de todo lo que nos está afectando y de cómo podemos apoyarnos unos a otros. Doctora Mayoral, ¿qué puede decirnos en cuanto a la innovación, la incorporación también, la que menciona usted, importante, de la mujer venezolana? Sobre todo porque hay muchísimas mujeres emprendedoras en nuestro país. Considero que tienen una fuerza envidiable y que, de alguna manera, se han impuesto, inclusive, en términos corporativos, empresariales. ¿Qué puede agregarnos en ese sentido? Nosotros en la Cámara realmente no manejamos el tema de género como tal. Tenemos mujeres incorporadas, son directores de hace muchísimo tiempo. Hay personas nuevas, mujeres, que han ido entrando en este proceso de renovación que venimos hablando, de tratar de meter gente joven. Y realmente no hay una distinción de género entre un participante masculino o una femenina. Y eso ha sido una de las ventajas de igualdad que hemos tratado de mantener dentro de la Cámara. En una oportunidad a mí me preguntaron que si a mí me habían escogido en ese momento porque no había mujeres y yo era la mujer. Y yo creo que eso nunca fue un tema, ¿no? Simplemente ni es un tema en las reuniones. Ahí el tema del género es simplemente un tema que no estamos tocando. Y sí hay muchas mujeres emprendedoras en este país. Mujeres que quieren salir adelante y que trabajan igual que cualquier otra persona, ¿no? Sí, ahora, ¿por qué consideran ustedes que la Cámara de Caracas es útil? Por lo mismo que hemos venido hablando. Mira, son espacios donde podemos hablar de las cosas que no son comunes. Podemos aprender de las cosas que están haciendo otras personas. Podemos conocer de otras áreas que no son exactamente el área donde nosotros nos estamos desarrollando. Nosotros tenemos una variedad grandísima de afiliados y de directores dentro de nuestras reuniones. ¿Qué es lo que hace que se nutran esas reuniones? Como estaba diciendo Fernando, queremos ser un espacio de representación para todo el comercio de Caracas. Otra de las cosas que hemos manejado con frecuencia es el tema de la ciudad como tal. Y darle un apoyo a esa ciudad, ser ciudadanía. Nosotros como comerciantes, no solamente nos vamos a dedicar a lo que es nuestra actividad central de comercio o de industriales, en el caso de la Cámara. Nosotros también estamos trabajando en el área de la cultura, el área de desarrollo de muchas otras actividades dentro del marco de la ciudad que nos da cobijo para poder ejercer nuestras actividades. Vamos a continuar tocando el tema de la expansión de la Cámara para sus próximos 120 años, luego de la siguiente pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!